A nosotros siempre, siempre Y convencer a un gigante más fuerte que él Era tan solo un muchacho que al viento cantaba con su arpa fiel Un pastoncillo de ovejas que amaba a su Dios por encima de él Nunca esperó ganar premios con su linda voz Ni que este mundo aplaudiera sus actos de valor Era tan solo un muchacho que al viento cantaba con su arpa fiel Un pastoncillo de ovejas que amaba cantarle tan solo a su Dios Un corazón conforme al tuyo es lo que pido Y que aún en mi error pueda volver a estar contigo Dame humildad para aceptar Dame la fe para confiar Dame tu abrazo mi Señor Una vez más Cuenta la historia que un día la guerra dejó Una mujer y una orden su cielo nubló Y de rodillas cantó como un niño las notas que Dios escuchó Contra ti solo he pecado Contra ti solo he pecado Transforma mi vida Perdona mi error Un corazón conforme al tuyo es lo que pido Y que aún en mi error pueda volver a estar contigo Dame humildad para aceptar Dame la fe para confiar Dame tu abrazo mi Señor Una vez más Un corazón conforme al tuyo es lo que pido Y que aún en mi error Y que aún en mi error pueda volver a estar contigo Dame humildad para aceptar Dame la fe para confiar Dame tu abrazo mi Señor Una vez más Dame tu abrazo mi Señor Dame tu abrazo mi Señor